21 años recorriendo Guaruchirí y el Perú entero ¡Feliz aniversario, Orquesta, la insuperable de Guaruchirí! Sábado 18 de noviembre, en el Centro Social Cocha Grandiosa noche de gala, con los más grandes La muralla de la chicha Los intercontinentales, Chapis, Chapis del Perú De Chapulín y Jaime Moreira Los anfitriones de la noche, en un concierto de lujo La insuperable de Guaruchirí, estrenando primicias Los pimpollos, los fieles del sabor, de José Robles Lázaro Sábado 18 de noviembre, en el Centro Social Cocha A dos cuadras del Óvalo Santanita, no te lo puedes perder ¡Feliz aniversario, Orquesta, la insuperable de Guaruchirí! Entrada libre, libre, hasta las 9 de la noche Sonido, Line Array, escenario estelar, luces y pantallas LED ¡Te esperamos!